Continuamos de Pisa y Corre, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será Raquel Buenrostro quien se quede como la nueva secretaria de Economía. Ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía.